Hola, bienvenido de nuevo al canal NT Quiz. El tema de hoy es aquí adivinar quiénes son los personajes a través de su baile. El desafío de hoy consta de 20 preguntas. Cada respuesta correcta te dará 10 puntos. Y recuerda suscribirte a nuestro canal y dar me gusta a este video también. Agradezco sus comentarios. Los amo chicos. Y empecemos a desafiar juntos. ¿A qué personaje te recuerda este baile? ¡Wednesday! ¡Es correcto! Eres el mejor jugador que conozco. ¿Cuál es tu suposición? ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Nada menos que la princesa Peach. ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién es este personaje? ¡Ella es la princesa Daisy! ¿Es elegida tu respuesta? ¿Quién baila mejor? Es difícil tomar una decisión, pero creo que hay una princesa que quieres elegir por ti mismo. Deja un comentario para hacérnoslo saber. Compruébalo y adivina quién es este. ¡Wow! ¡Este es Minion! ¡Estás haciendo el bien! ¿Cuál es el nombre del siguiente personaje? ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Esa danza Skibidibi pertenece a Jansin's and Ines! ¿Reconoces de qué personaje es este baile? ¡Fresco! ¡Él es Sunny! ¡Eres tan inteligente! ¡Un baile muy viral! ¿Recuerdas quién es? ¡Ell es Megan! ¡Esta frase también es fácil, ¿verdad? ¡A través del baile adivina su nombre! ¡A través del baile adivina su nombre! ¡Ninguna pregunta te vencerá! ¡Ella es Elsa! ¿Quién baila con Elsa? ¡Wow! Eh, Jack Frost. Seguid así. Creo que reconocerás a este personaje. Ninguna pregunta te vencerá. Este tipo es Marty. ¿Puedes adivinar quién es ella? ¡Wow! ¡La respuesta corriente es Idol Cat! ¡Buen trabajo, amigo mío! ¿A qué personaje te recuerda este baile? ¡A qué personaje te recuerda este baile! ¡Wow! ¡Ella es Ladybob! ¡Buen trabajo, amigo mío! ¿Quién baila con Ladybob? ¡Wow! ¡Ella es Ladybob! ¡Wow! ¡La respuesta es Cat Noir! ¡Eres tan inteligente! ¿Quién está bailando? ¡Así es! ¡Ella es Jaddy Hobbs! ¡Esta frase parece ser bastante reconocible! ¡Ella es Jaddy Hobbs! Busquemos a esa persona. ¡Hola! ¡Eres Spiderman! ¡Estás haciendo un gran trabajo con el desafío de hoy! ¿A quién pertenece esta danza? Sí, la persona que estamos buscando es Mario ¿Quién es ese? ¡Hurra! ¡Esa danza pertenece a Ember! ¿Cuál es tu suposición? ¡Eso es increíble! ¡Nobody so sai! Es la respuesta correcta ¿Quién baila mejor? 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 ¿Quién baila mejor?